Aguántate, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos Jennifer, vamos Dale, dale Jennifer Aguanta, aguanta Vamos a ver quién aguanta Eso no es estarme pegando a mí, ¿ves? Eso no es estarme golpeando ¿Qué pasa Jennifer? Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Cosé, cosé Acuérdate de tu ex No, le hagas mi Acuérdate de tu ex Ponte seria Vas a caer como las mentiras de tu ex Eso no se para Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Eso, eso Aguantios Esa, esa es Esa es Ay mamá Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Dale, dale, bombón. Vamos, bombis, vamos. Eso. Aguanta como macho. Tú puedes, tú puedes. ¿Para qué? Cuidado. ¡Ya! 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 ¿Qué pasó? No duraste nada. Ay, mis manitos. La perdí, crey. Y la ganadora es Melisa. ¡Ah! ¡Vamos, señorita! Ahora, a ver, chicos. Se han ganado un bañito. Ahora, a ver, ¿por qué empiezo? A ver. Pero a mí poquito, vamos, porque yo quedé en segundo lugar. ¿Cuándo quedaste en segundo lugar? Vamos a bañarte poquito. A ver, alístate. ¡Ahora! ¡Ay! A ver, tú. Ahora, vamos con radio. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Cómo es que va en tercer lugar? Ya, yo te ayudo, yo te ayudo. Ayúdame, ayúdame. Nos vamos a bañar. En el cabal, alístate. Respira. ¡Aaah! 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Aaah? Creo que perdí. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!